¿Qué es la noticia de San Juan? Que nos amemos los unos a los otros, no hagamos como Caín que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano en cambio eran justas. No se extrañan hermanos si el mundo los aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Y así continúa. Qué lindo que es queridos hermanos como San Juan nos está presentando lo que significa el amar verdaderamente y lo que significa también el odio. Cuáles son las consecuencias que nos lleva a la muerte y cuáles son consecuencias de la vida. Es decir, del amor. Y por eso comienza diciendo queridos hermanitos, hijitos. El amor es lo esencial y lo fundamental. Pero atención, el amor platónico. Amor del hiperuráneo. Son expresiones bien filosóficas. Esto significa queridos hermanos que es solamente un blablapareía. Un amor oñé embareía. Aquí te está hablando de un amor práctico. Es decir, si yo estoy al frente de mi familia, yo tengo que mostrar que yo le amo verdaderamente a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa. ¿Por qué? Y porque demuestro en la práctica. Si yo amo a mi institución, a la humanidad y a la comunidad. Si soy un político y tengo que demostrar, a ni la soborna, a ni la aico ayeba seyapu, a ni la aico la amonda, a ni la sobrefactura. Y así las cositas. Entonces, en todos los campos, queridos hermanos, hoy el Señor nos invita a demostrar un amor verdadero. Porque Dios es amor. Y ese amor nos lleva siempre a vivir en la justicia. Es decir, en la dignidad de los hijos de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.